La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informa que los fiscales especializados después de varias horas de arduo debate con la defensa de Mario N. se obtiene la vinculación a proceso ante el juez de control del Distrito Judicial de Chetumal, derivado de la carpeta administrativa 151-2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública. El juez de control determinó la vinculación a proceso, además de aceptar las medidas cautelares solicitadas por los fiscales especializados, las cuales fueron prisión preventiva justificada, embargo de bienes, uno ubicado en Chetumal y otro en Mérida, Yucatán, además de cinco vehículos y se determinó el plazo de cierre de investigación complementaria de un mes. ¡Gracias!